¡Aplausos! 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 que llegue la primavera para rezarte cantando y hacer de la primavera esa noche del camino con mi gente nos diera y no paro de brindar siempre el mismo pensamiento que me va a quitar el sentido que la noche no se daño y que con tu corazón me llevo el año pensando, lo lento que pasa el tiempo yo levo el año pensando, lo lento que pasa el tiempo me llevo el año pensando, lo lento que pasa el tiempo Lo lento que pasa el tiempo, cuando se anhelan el alma Me he cumplido ese sueño, te va a dar la cama a los mambros de los albonteños Y en un mes de madrugada, nos damos los pensamientos Cuando te vienes perdido, que con años esperando, años apenas vacío Aplausos